hola chicas qué tal bienvenidas a su nuevo canal de la moda antes que nada quiero invitarlas a que se suscriban si aún no lo están para que estén al tanto de las últimas tendencias de moda y también pueden apreciar diferentes outfits de inspiración en el vídeo de hoy les quiero compartir algunas blusas de hombros descubiertos que actualmente están de moda por favor quédate hasta el final este es un estilo de blusa que hace resaltar tu sensualidad y tu elegancia y hoy en día podemos encontrar diseños tan casuales como formales y sofisticados una blusa de hombros descubiertos muy elegante puede ser la ideal para un evento importante combínala con las prendas y accesorios adecuados a la ocasión es combinar un estilo casual por ejemplo con unos pantalones de mezclilla y el calzado que tú prefieras además puedes encontrar una gran variedad de colores y texturas en las telas con este diseño puedes combinar tus blusas de hombros descubiertos con todo tipo de prendas pantalones faldas o short bueno chicas eso está en el vídeo de hoy espero les haya gustado las espero en el próximo un abrazo y